detrás de su pintura hay un trabajo pausado el de investigar y empaparse de aquello que quiere plasmar en el lienzo el de las muchas horas perfeccionando la técnica hasta que consigue el resultado deseado precisamente por ello las 42 obras que cesar gonzález expone en las cuevas de hércules son tan realistas que asombran a todos los que visitan este lugar tan especial les invitamos a recorrer con nosotros la muestra de este pintor toledano dicen las clases que imparte a sus alumnos que cada pincelada de ser como una poesía y así nos sentimos contemplando sus obras uno se pierde entre los colores de sus paisajes de la naturaleza que plasma con esta viveza de los retratos desde el de su madre hasta el de sus maestros aquí convive sorolla con velázquez y detrás el ingrediente que nos falta en la pintura de cesar gonzález pues con mucha pasión mucha pasión y la emoción la tengo desde que nací lo que pasa que luego pules la técnica y esa emoción sale más a relucir 42 obras de pintura realista con la que pretende imitar lo que el ojo humano ve la clave el trabajo pero también y aunque no lo reconozca el talento que costarme no es que me cueste tiene que su tiene que fluir tiene que salir porque si no no es arte y al final aprendiendo técnicas y con mucha emoción no no cuesta trabajo sale lo que sí tienes que tener mucha dedicación mucha disciplina y formarte bien se decanta por la naturaleza y el ser humano pero encuentra motivos para pintar allá por donde pasa yo vivo en un pueblo cerca de aquí año verde tajo y estoy entre aranjuez y toledo dos sitios que por donde mires hay un cuadro entonces también me inspiran las zonas que me rodean aunque siempre busco sitios que no están cercanos a mí su último proyecto orígenes de la humanidad con el que muestra su sensibilidad por diferentes culturas y etnias su forma de entender el mundo que encuentra el complemento perfecto en un lugar tan especial como las cuevas de hércules pueden visitarla hasta el 13 de enero pulsea 11 9 10 y 11 11 12 15 15 16